La selección genética o mejoramiento genético, o genética como se lo denomina habitualmente, es una de las cuatro o cinco patas elementales de la producción animal y de la producción bovina en este caso. Muy importante por cierto, con un gran aporte o que puede hacer un gran aporte a la mayor productividad, pero lógicamente no es el mejoramiento genético por sí solo, no es esa concentración de genes más productivos que actúan únicamente, sino que lo hacen por un lado interaccionando con los otros aspectos que hacen a la producción, como son la nutrición, la sanidad, la reproducción y por supuesto el manejo, sino también el mejoramiento genético debe ser considerado en su interacción con los mercados y fundamentalmente con los sistemas de producción en donde el rodeo en cuestión o los rodeos en cuestión estén ubicados. Sin ninguna duda, reitero, es una herramienta fundamental que hace a la productividad, pero debe ser considerada de esta manera y fundamentalmente en cuanto al éxito en los resultados, los ambientes productivos, los sistemas de producción son quienes permiten de una manera u otra intensificar el mejoramiento genético de los rodeos o bien llevar adelante a estos en procesos de selección un poco más a lo largo del tiempo, pero en forma constante y que finalmente van a asegurar esos resultados. Por un lado debemos recordar que lo único que se transmite de una generación a otra es el genotipo de los individuos. Y por otro lado, que las mejoras genéticas que se logran son acumulativas y perduran a lo largo del tiempo y esto es justamente lo que uno se debe plantear en todo momento en que implementa algún proyecto de mejoramiento o plantea el mejoramiento genético de los rodeos. Pero sin ninguna duda, sin alimentación y sin sanidad, no hay posibilidades de que aquellos animales considerados mejoradores puedan realmente manifestar en forma real y visible justamente ese incremento en la producción. El mejoramiento de los rodeos se puede lograr básicamente de dos maneras, a través de la selección, lo cual es un proceso de largo tiempo y que implica básicamente trabajar con razas puras y a través de los cruzamientos, que es una forma fundamentalmente de ahorrar tiempo en el logro de ciertos resultados, como puede ser mayor supervivencia de terneros, mejores ganancias de peso al destete, anovillos terminados antes que aquellos puros y con pesos de faena realmente importantes, mayor aptitud materna en los vientres cruza, que no es un detalle menor, y hasta a través de los cruzamientos mejorar la calidad de la carne como podría ser en el caso de utilizar aquellas razas que realmente son reconocidas por su alto contenido de marmoreo. La gran ventaja de los cruzamientos, desde el punto de vista de los vientres, es que permite obtener animales con desarrollo más rápido, es decir, más precoces en el tiempo y con mejores resultados finales, sin modificar el tamaño de los vientres, que es un tema a menudo descuidado y es más, muchas veces nos encontramos con situaciones en donde la primer medida que se tomaría a efectos de lograr ciertos objetivos, sobre todo en cuanto a mercados, es la de modificar en más, es decir, el incrementar el tamaño adulto de los vientres. Esto no sería para nada recomendable y me atrevería a decirlo en la mayoría de las zonas de cría del país, en la mayoría de zonas de cría del país, porque la vaca en la mayoría de las zonas del país se vale básicamente de los mismos recursos para poder subsistir, mantenerse y producir. Y esa mayoría de recursos giran alrededor del campo natural en sus distintas versiones, campo natural muy pobres en calidad, en calidad de pastos, en calidad de forrajes, algunos mejorados, otros realmente mejores, pero que no avanzan mucho más allá de ellos, porque bueno, el sistema y como están dadas las reglas de juegos en nuestro país y factores económicos y financieros hacen que tan pronto se mejora la calidad del forraje producido, se ingresa en las praderas permanentes, en los verdeos de invierno y en los verdeos de verano, etc. Gran parte de esa superficie mejorada pasa a ser destinada a otras categorías, como puede ser la recría y no necesariamente a la vaca de cría. Por eso, la vaca de cría es un individuo que en esas condiciones, repito, la mayoría de los casos rústicas, debe preñarse, debe parir, debe recuperarse, debe amamantar un ternero al mismo tiempo y al mismo tiempo volver a preñarse si se quiere cumplir con los objetivos de un ternero por vaca y por año, que suena tan simple y reiterativo, pero que sigue siendo tan cierto como lo hemos escuchado siempre. Y la mano del hombre y el ambiente son los que le tienen que dar a ese vientre, que se tiene que adaptar a las condiciones de producción y no pretender que sea exactamente al revés, que las condiciones productivas se adapten a los vientres que se nos ocurre poner en un planteo de cría. La mano del hombre y el ambiente son los que deben ajustar el tipo de vaca, el tipo de vientre, el tamaño o el peso adulto de esos vientres, etc., justamente para cumplir con los objetivos básicos de cualquier planteo de cría. ¡Suscríbete!